Te presentamos la cocina de la marca RCA modelo K7630. Esta es una cocina completa, realmente cuenta con 6 quemadores, con encendido eléctrico, parrillas de hierro fundido que soportan mucho más peso. En la parte frontal de control tenemos acabado en acero inoxidable. Cuenta con 8 perillas, las cuales nos van a permitir el control de la zona superior y la zona del horno. Con un acabado en plástico resistente, bastante elegante. Esta cocina RCA cuenta con un horno bastante amplio, además de eso una parrilla en acero inoxidable y también el grill a gas en la parte superior, que cuenta con encendido eléctrico. En esta cocina recuerda que puedes controlar el grill y la parte baja del horno de forma independiente desde la zona de control, que va desde 150 a 250 grados. Solo en Kisu, de la fábrica a tu casa.